Mi familia yo la entrego a Dios Vine a buscar tu luz para mi hogar Yo traigo fotos y objetos para consagrar Te pido Señor ven a transformar Que tu poder alcance a los sufridos Y cure a los que están en un hospital Envía un ángel fuerte a mi casa oh Señor En nombre de Jesús deshace el mal Dios salva a mi familia Guarda cada uno con tu protección Dios yo te pido en esta hora La paz y la alegría Y tu salvación Dios salva a mi familia Guarda cada uno con tu protección Dios yo te pido en esta hora La paz y la alegría Y tu salvación Que tu poder alcance a los sufridos Y cure a los que están en un hospital Envía un ángel fuerte a mi casa oh Señor En nombre de Jesús deshace el mal Dios salva a mi familia Guarda cada uno con tu protección Guarda cada uno con tu protección Dios yo te pido en esta hora La paz y la alegría Y tu salvación Dios salva a mi familia Guarda cada uno con tu protección Dios yo te pido en esta hora La paz y la alegría La paz y la alegría Y tu salvación Y tu salvación